¿Qué es el ENRES? El ENRES lo que dice en su informe también es que en el proyecto este de un año que plantea habría un desfinanciamiento de la cooperativa considerando una inflación del 30% también de un desfinanciamiento del 30% esto significa que tendrían que irse otorgando aumentos paulatinos durante el próximo año el ENRES no dice que tiene que ser hoy, obviamente tampoco dice que tiene que ser el último día pero paulatinos durante el año de alrededor del 30% estamos analizando y estamos viendo también el plan de mejoras adecuado que tiene que presentar la cooperativa por eso como te decía estamos avanzando en los dos frentes y ya mandamos nuevamente el plan de mejoras para que se decude